Hola Marito, ¿cómo andas? Mirá, yo lo que vi chiquitito eran seres con magos que les tapaban las caras y con mangas largas les tapaban las manos, no veía piel, o sea nunca identifique quiénes eran y esa experiencia duró durante dos años y medio de edad, ellos se acercaban a la cama sin tocarme, sin ruido, con una cosa redonda como tapa de cacerola y bueno, esos tipo monjes algo hacían yo no lo sabía y por eso yo la habitaba y mis padres encendían una luz después los magos no, no me decían nada porque es uno de los cuadros, si el mago que vi, uno de los magos que vi, tenía como un universo en su sombrero que vivía por sí mismo, que se movían los planetas, un sistema muy parecido al nuestro pero no el nuestro, con el mago con barba muy larga, muy fina y los bigotes bien largos y muy finos, se unían a la barba, tenía ojos claros, está pintada no sé dónde, la verdad que hay tantos cuadros que no sé dónde, no me decían nada, sí todo eso me llevó a buscarlo en su determinado momento por todas las experiencias que he vivido, fue a Pedro Romaniuk y bueno de ahí fue la estancia de las dudas pero vi seres animalescos, seres con astronautas, pero nunca me hablaron, solamente ya cuando vi seres que mi familia empezó a aislar, mis amigos a mofar, vi seres y lo pintabas en el altillo donde había todo un reservorio de alimentos, de cosas de limpieza, bueno varias varias cosas, ahí pintaba con una música de por medio más bien clásica y bueno ahí si ellos me daban sus nombres, los pintaba como Alan, como Lea, como no sé si estaba Nicolás, no Nicolás no estaba Diego, bueno varios seres, maya, primero maya antes que nada y no me decían nada más explicado aunque bueno era como que yo lo tomé mi familia, me pegué a ellos y ellos así acotaban y me enseñaban cosas hasta que fui a la verdura y con la impidencia vívida y fresca con su hermano mayores, fue los que me aclaró de chiquitito 11 años y 12 años, cuento someramente, no me voy a entrar en detalles, pero no me decían nada, yo veía las figuras, los seres, las los seres expresaban sus cosas, que no me acuerdo ahora, imaginate como cuarenta y pico de años, hasta que fui a la Dula y vino todo, y ahí se me aclaró todo, y empecé a pintar sabiendo que yo no era, era un copiador, no era artista, y empecé a hacer, bueno me llamaban para la exposición de cuadros, no vendía los cuadros, no lo filmaba, y así en muchos lados estuve, esa es una síntesis de lo que vi, pero a vos te interesan más de los magos, y yo tengo para contarte eso de ese mago, justo ayer pinté con la mano izquierda, él se llama el mago entre los pilegues, y bueno, son como un mago, pero que da vida a otro mago, y de su vez a otro mago, él mira para un lado y los otros dos miran para otro, pero es muy simple, más simple, tendrá que ver la humanidad, yo ya no explico más, esos de mano izquierda no explico ninguno, porque lleva otras cosas, mucho más simples que los de mano derecha, y hoy pinté otro que se llama la nube del ser, que tiene que medir mucho con la parte espiritual, nada más que eso, yo no sé si te llevo a la cuarta pregunta, Marito, me decís sí o no, o lo que necesitas, pero de ahí no tengo nada más, no me decían cosas, no me contaban cosas, parecían el nombre, y los pintaba, y nada más, no había en ese tiempo otra cosa, un abrazo Marito, bueno, no, después pensé a tener más facilidad, a verlos en la aurora, ahí vi a Nicolás, que no lo pinté nunca, no sé por qué, y vi a Andrés, que tampoco lo pinté, y bueno, y así fue toda la experiencia, después se fueron quitando, y yo lo veía para pintar, porque iba el curso de mi vida correcta, si iba incorrecta, si era incorrecto lo que estaba haciendo, aparecían, y trataban de rectificarme, o de que tuviera más a la orden, y trabajara, que era importante, que fue ahí cuando yo vi un ser, o sea, dejé de pintar un tiempo, no me acuerdo cuándo, era soltero, y a la noche fui y pinté, pinté, perdón, había un paredón en la terraza, había una construcción, estaban ladrillos huecos, estaba haciendo una construcción, pero había a la derecha un paredón donde jugábamos con mi viejo a la pelota vasca, y de golpe veo el ser, desde el cuello arriba, una cabeza como un globo, ojos negros, casi sin nariz, sin boca, y me emitía, mis pensamientos salían, y me los contestaba, y bueno, fue que ahí me dijo que era una proyección, que él estaba realmente físicamente en la aurora, y me decía, yo ya había alargado la pintura, y me había dedicado a la vida mundana, porque yo era modelo, publicitario, actor, bueno, muchas cosas, y había dejado de pintar, y dije, no, no quiero saber más nada, ni con contacto, ni con nada, y ahí él me dijo, mira, tomar las cosas más en serio, por la pintura, y que me controlara más, sin ofender a nadie, ni me quiero el number one, ni soy homoeroticus, y me controlara más por el sexo, a partir de ahí, esa noche, me fui cuando él dijo, no cuando yo quería, y después empecé a pintar, y nunca más, nunca más largué nada, y bueno, así, no sé si te sirve, Marito, un abrazo grande. Gracias. Gracias.